El acuerdo que han alcanzado los socios de gobierno para aprobar por fin una ley de vivienda trae elementos positivos, pero también otros que dejan mucho que desear. Es una buena noticia que los grandes propietarios, los que tienen a partir de 10 viviendas, puedan ver recortados los precios de los alquileres si sí lo deciden las comunidades autónomas. Como también es positivo que los ayuntamientos puedan aplicar recargos de hasta el 150% en el impuesto de bienes inmuebles de las viviendas vacías. Ahora todo va a depender de los partidos políticos que gobiernan en comunidades y ayuntamientos y de su interés por proteger el derecho constitucional del acceso a una vivienda. Pero, desde luego, no es la medida que pedíamos aplicar beneficios fiscales a los particulares que reduzcan los precios de los alquileres. Aquí es lamentable que quienes compran viviendas para especular no vayan a tener ningún tipo de contención de límites a los precios que cobran. Además, nos encontramos con un bono de 250 euros para jóvenes de hasta 35 años en el que puede derivar todo esto en una ayuda pública indirecta para los especuladores. De manera que no se van a encontrar ya con problemas para seguir inflando precios porque, de alguna manera, el Estado paga una buena parte del importe del alquiler. Gracias por ver el video.